El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. En los siguientes minutos, le va a hablar este joven de 27 años, con 8 años de experiencia desarrollando este proyecto. ¿En qué he hecho yo para construir el negocio y qué debe hacer usted para construirlo? Número uno, identifique un mentor y déjese guiar por ese mentor su platino, su esmeralda o su diamante. ¿Por qué ese mentor tiene un interés económico en que a usted le vaya bien? Cada que voy a dictar un seminario o una convención a diferentes partes del mundo, le hacen a uno la pregunta mágica. ¿Cuál es el secreto para calificar? No existe absolutamente ningún secreto para calificarse en este negocio. Es un negocio simple, es un negocio de básicos. El peor error y el secreto es que no busques atajos, porque a todos nos toca hacer los mismos básicos para calificarse. Número uno, hay unos productos, consumalos absolutamente todos. Cuando yo comienzo el negocio, Sergio me dice, lo primero que hay que hacer es que consuma todo. Mi papá no creía en el proyecto. Me dijo que esto era una venta de cacharros por catálogo de señora desocupada, que no perdiera mi tiempo. Yo le dije, papi, lo quiero y lo admiro mucho, pero usted de esto no sabe nada, no hable de lo que no sabe. Me dijo, haga lo que se le dé la gana, le dije, eso voy a hacer. Pero ese mismo día, cogí dos bolsas de basura negras, metí todos los productos de la competencia y los regalé o los boté. Surtí mi casa y mi finca con los productos de mi negocio y le puse una factura sobre el escritorio a mi papá. Papi, ahí está la cuenta. El hecho de que usted no entienda el proyecto empresarial que yo estoy desarrollando, no significa que en mi casa se van a usar productos de la competencia. Número uno, entiéndalo, debe consumir absolutamente todo en su hogar. Número dos, vamos a formar dos listas, tres listas. La lista más importante, Paula Merino se la enseñó a construir. Y esa lista que Paula Merino le enseñó a construir, significa que todo el que respire y esté calientico, sirve para el negocio hasta que demuestre lo contrario. Porque pretender hacer el negocio con las dos listas que yo le voy a explicar, que es la lista de amigos y conocidos y familiares suyos, es tan ilógico o tan absurdo como usted pretender montar una funeraria y creer que sus clientes son su familia y sus amigos. Y hay gente que pretende construir el negocio con las dos listas, caliente y tibia. Haga una lista de 200 personas, una lista de 200 personas a las que les va a hablar de este proyecto empresarial. Le voy a dar un dato. Allá afuera la gente no quiere hacer Amway, pero allá afuera todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere vivir en abundancia, todo el mundo quiere viajar por el mundo, todo el mundo quiere andar en carros de lujo y vivir en casas de lujo. Y usted lo que le va a mostrar con este proyecto es la posibilidad de construir un futuro abundante, próspero y de libertad. Sépalo transmitir. Y no le dé miedo en anotar a todo el que le pase por la mente en esas listas. Con esa lista usted se va a empezar a reunir diariamente, mínimo con tres personas, mínimo con tres personas. Hablarles de esta oportunidad. Su habla y la persona que lo invitó le va a ayudar a dar planes la primera semana. Nunca haga por nadie lo que pueda hacer por sí mismo. Lo entorpece, lo embrutece. Deje que se críe solo. Algunos se van a morir en el camino. Si usted lleva más de una semana y no sabe dar planes, no ha entendido. Todavía quiere que lo lleven en la niñera. Aprenda a dar el plan. Una semana con su habla y dando tres planes diariamente, tres planes diariamente, diariamente. 21 planes en la semana. Con esos 21 planes usted aprende a dar el plan y se dispone a dar en los siguientes 50 días, hasta el 31 de marzo, se dispone a dar 150 planes. Si usted sale a dar 150 planes explicando la oportunidad de negocio, por ley de promedios, por probabilidades, se van a auspiciar lo suficiente. Le van a decir lo suficientes que no. No van a llegar a la cita los suficientes, pero se van a auspiciar los suficientes para que con los que se rajen, queden los suficientes para usted calificar a plata. Pero tiene que jugarle a los promedios y a las probabilidades. Muchas veces tenemos tres peludos de amigos y queremos que eso sean nuestras tres patas de la esmeralda. Y cuando los tres peludos nos dicen que no, nos frustramos, nos rajamos y nos vamos. Que porque eso no funciona. Entienda que en Amway no hay que ponerlo entredicho si funciona o no funciona. Esto lleva 59 años, alrededor de 109 países. Y funcionando la persona es de todos los niveles socioeconómicos y edades. Tú eres el que lo hace funcionar para ti o el que no lo hace funcionar. Punto. Ya te estoy hablando de un básico. No se ponga a buscar atajos ni estrategias extrañas. Salga a dar tres planes diarios. Tres planes diarios son 90 al mes. De este mes quedan 20 días y de marzo quedan 31 días. Haciendo lo que le estoy diciendo, usted se califica en marzo. La gente me pregunta, ¿y usted qué hizo para calificarse el primer mes? Pues poner el trabajo. No tiene ningún secreto. Es bastante simple. Ahora, haga un trabajo profesional. Haga un trabajo profesional. Porque usted va a salir a dar el plan. Mientras aprende a dar el plan, mata a uno que otro, pero hace parte del proceso, es normal. El Valle de Urrá tiene como 5 millones de personas para que ensaye. Después se cambia de ciudad si no le funcionó. Salga a dar el plan. Y el mejor plan no es el que da Andrés Koch. El mejor plan no es el que da Jorge Franco. El mejor plan es en el que usted logra conectar con la otra persona. Entonces la excusa es, pero es que yo todavía no tengo el resultado. Usted no es el mensaje, usted es el mensajero. Abre el resultado de su esmeralda o de su diamante. Que ellos ya tienen el resultado. Se va a transmitir la visión y la grandeza del negocio. Pero la clave para usted dar el plan y para contactar, como Paula nos enseñó, se llama posturas, señores. Posturas que usted sepa cuando le está hablando a la otra persona que usted es quien le está ayudando al que le está hablando. El peor error que usted puede cometer cuando da un plan es transmitir necesidad. Usted no necesita de nadie en específico cuando le está dando el plan. En ocasiones me siento con personas y me dicen, eso a mí no me interesa. Y yo pienso, pobre tipo con un salario como el que tiene, que no me interesa. Yo soy el que le estoy brindando la oportunidad a quien le estoy dando el plan. Metas eso a la cabeza y los planes suyos van a ser más efectivos. La efectividad del plan en un 95% va ligada a la postura con la que usted le hable a la otra persona. Cuando yo contacto personas en la calle, los contacto de tal manera que les doy mi número y me escriben, don Andrés, por favor no se vaya a olvidar de mí. Don Andrés, ¿cuándo me va a dar una cita? El error que usted está cometiendo el error que usted está cometiendo cuando sale a la calle a contactar gente como le enseñó Paula es que muestra el hambre, muestra la necesidad. Y esa lista que yo le estoy diciendo que haga de sus amigos y familiares se le va a acabar en marzo si usted hace bien la tarea. Entonces debe desarrollar la habilidad de contactar gente a diario. Todo el que respire y esté calientico. Cuando usted está corriendo calificaciones, cuando usted está determinado, cuando usted está en modo calificación, usted a todo el que ve en la calle le ve la P de prospecto. Usted sale a la calle y usted no ve gente, usted ve prospectos. Cuando usted está en modo vegetativo en el negocio, como una mata, está viva pero no se mueve, que así están muchos, le pasan los prospectos por las narices y usted no se da cuenta. Ahora, si usted está haciendo bien el trabajo de hacer la lista, de invitar, de hacer las llamadas, para ese trabajo se requiere de que usted se siente todos los días muy juicioso, media hora, a coger la lista de los contactos en frío y a coger las listas existentes y que usted se siente a llamar todos los días y agendarse para mañana. Si llega el día lunes y usted no tiene la agenda llena, paralelo a las actividades que usted desarrolle, perdió el día. Usted no puede permitir que llegue un nuevo día sin usted haber llenado su agenda. No deje espacio ni para comer, que lo más probable es que le cancelen alguna cita. Sobre agéndese, todos los días sobre agéndese. Usted requiere asumir esto como lo que es. Esto no es algo pasajero para ocupar el tiempo libre. Esto no es algo para ocupar el desempleo. Esto es una oportunidad real de crear una gran empresa de distribución. Pero requiere que lo asuma en ese mismo orden. Si no lo asume en ese mismo orden, difícilmente va a tener grandes resultados. Ahora, si usted se está agendando, está dando el suficiente número de planes, también debe aprender a hacer un buen seguimiento. En ocasiones nos encontramos como le dejamos el prospecto listo al otro. Hay personas a las que yo les doy el plan y me dicen, en alguna ocasión alguien me habló de ese negocio, me encantó, pero ese alguien, no me acuerdo cómo se llama y nunca me volvió a llamar. Porque usted está saliendo a dar el plan por cumplir. Porque Andrés Koch dijo en la convención que había que dar tres planes, entonces usted simplemente está cumpliendo pero no está apasionado con la causa. Cuando usted realmente está en la sintonía de calificación, usted da el plan, usted pasa herramientas de información y usted le hace un buen seguimiento a la persona con la que habló, un seguimiento profesional. Le da herramientas para que él no llegue a preguntarle a la tía, a la vecina, a la hermana que si esto funciona o no. Yo lo llamo. Ahora, tampoco callan el perseguimiento. En este auditorio hay personas de mi organización que cada que me saludan es para mencionarme el contador o el primo abogado que está que entre y llevan un año detrás de él. Eso le ocupa a usted concentración estar pendiente del mismo prospecto que no quiere hacer las cosas bien. Hágale el buen seguimiento, pase la información, llámelo y concrételo. ¿Te interesa o no te interesa? Si a esa persona no le interesa, vuélvalo consumidor. Vuelvalo consumidor de los productos al que no quiera hacer el negocio. Y cuando usted compara la inversión que hay en este negocio versus cualquier actividad tradicional, cualquier empresa tradicional, una inversión de 600 puntos es algo ínfimo, insignificante y miserable. es en serio. Nosotros tenemos unas empresas gigantescas, gigantescas, donde yo le abre la cifra de los millones y millones de dólares que tenemos invertidos para que esa vaina pueda operar. Usted me va a entender porque le estoy diciendo que ridícula la inversión que usted tiene que hacer para que esto ruede. Absurda. Entonces, al que no entre usted le va a vender productos. Pero le voy a decir una cosa. Hay personas que creen que entrando al negocio de Amway se hacen libres. Por usted entrar al negocio de Amway usted no es libre. Usted es libre cuando construye esmeraldas y platinos sobre platinos sobre platinos debajo de usted y diamantes debajo de usted. Es decir, cuando usted construye líderes debajo de usted es que usted se hace libre. construir líderes debajo de usted. Por eso, otra actividad que usted sí o sí debe hacer y comprometerse 100% en la educación. El negocio suyo no es de vender jabones. El negocio suyo es de formar empresarios y formar líderes. Porque en la calle el común de la población está preparado para trabajar por dinero. Para ser buen empleado obediente y agachar la cabeza y seguir órdenes para cumplir horarios. O en el mejor de los casos para trabajar por dinero y se la pasa en una carrera por el peso toda su vida. Para que usted transforme la estructura mental en estas personas usted lo puede hacer con tres o con cuatro o con cinco. Pero para eso tenemos un programa educativo que debe ser la piedra angular de su negocio con lo que usted se comprometa absolutamente. La labor suya como líder que quiere calificar no es dejar o dar por sentado de que usted ya le dijo a sus socios que tienen que ir a una junta de negocios. Cada día que sea la junta de negocios usted debe sacar por lo menos tres horas de su día o el día anterior para generar la lista de Excel. Usted se mete a su computador genera la lista de Excel y va a llamar uno por uno a todos sus socios y se va a encargar que estén allá. Si todavía no tiene socios usted ya sabe que tiene que estar allá y si está haciendo lo que yo le estoy diciendo para que se califique pues muy rápidamente va a tener socios. Pretender hacer este negocio sin comprometerse absolutamente con el sistema educativo es tan absurdo como cuando alguien me pregunta y eso es obligatorio y yo le digo Margarita usted cuando entró a estudiar comunicación social fue y le preguntó al decano que si tenía que ir a todas las clases no pues como se te ocurre para que me pregunta pendejadas a mi si usted requiere quiere crecer en este negocio requiere comprometerse con el pensum educativo no lo negocio no es que uno sí que otro no asúmalo como una universidad de su éxito que va a cambiar su vida y la de su familia promueva llame uno por uno a todos sus socios asegúrese de estar en todas las juntas pero hay personas que se vuelven del club de aplausos de Amway y van a todas las juntas a aprender pero no llevan a nadie cada junta usted debe tener nuevos invitados y dejar al orador que haga el trabajo por usted compromete a escuchar un audio diario señores yo que hice el doctor Castro Checho me pasó 60 audios que yo me escuché en una semana deje por uno o dos dispóngase los siguientes tres años a dar ese kilómetro extra a pagar el precio y en tres años usted deja las bases de su libertad financiera construidas por el resto de la vida deje la música por tres años y dedíquese a escuchar audios uno diario lea los libros del INA y empiece con los que le recomendó Sospiciador ay es que me duermo leyendo lea 20 minutos todos los días obliguese en donde le dé frío y ventee bastante y usted va a ir o caminando dice Rodri y usted va a ir generando el hábito hay un seminario mensual no es negociable me decía mi novia ay es la primera comunión de mi hermanito no puedo ir tengo seminario ay como así si primero es el seminario porque estás construyendo tu futuro ella lo entendió porque ella también hace el negocio porque estás construyendo tu futuro y llegas un poquito más tarde para una convención no tengo plata por eso tiene que estar en la convención consígasela no sé cómo en la mejor inversión usted como líder no puede aceptar excusas a su grupo y mucho menos a usted mismo entonces si se da cuenta le resumí lo que usted tiene que hacer el negocio en 20 minutos entonces no salga a preguntar cuál es el secreto simplemente salga el domingo a hacerlo en 20 minutos le resumí que tenía que hacer muchas gracias feliz noche el instituto de negocio Samway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste no salga a no salga a no salga a no salga a